Personalizar y de una forma súper minimalista tu Mac es ahora más sencillo que nunca gracias a Mac OS Sonoma así que voy a contarte algunos tips para que puedas mantener una forma de trabajo súper limpia y un setup dentro de la personalización de tu Mac súper minimalista pero sobre todo súper funcional y si al final del vídeo lo personalizaremos también por fuera y bien lo primero elegir un buen salvapantallas porque si como has podido ver cuando abres la tapa de tu Mac automáticamente lo primero que ves va a ser siempre el salvapantallas por tanto yo aquí lo que te recomiendo es que vayas a la parte de ajustes entres dentro de salvapantallas y elijas uno que sea dinámico de los nuevos fondos o nuevos salvapantallas dinámicos de Mac OS Sonoma y es que estos fondos uno le aportan un look bastante bonito al Mac dos cuidan de la pantalla porque son salvapantallas que están en movimiento no podría ser de otra forma y tres te permite también inclusive establecer ese salvapantallas como fondo de pantalla de tu escritorio y la transición cuando desbloqueas es no solamente muy fluida sino que le sienta verdaderamente bien aunque como estás viendo yo no utilizo el fondo de pantalla pero de eso te hablaré ahora como te decía tengo un mensaje personalizado en la pantalla de bloqueo y esto es algo que yo no sabía que se podía hacer pero conocí gracias a mi amiga Judith y bien cómo se hace pues es muy sencillo esta vez vamos a ir a la parte de ajustes y dentro de ajustes vamos a ir al menú que dice pantalla bloqueada y verás que hay una pestañita que dice mostrar un mensaje personalizado pues bien ahí si la activas es donde vas a poder escribir la frase incluso con emoticonos que te apetezca y va a ser una forma de personalizar aún más y por qué no decirlo de una forma muy minimalista porque le da un look muy bonito pero sobre todo muy simple personalizar como te digo la pantalla bloqueada de tu Mac sea el que sea que tengas siempre obviamente que cuente con Mac o eso no más bien a la hora de poder trabajar de una forma cómoda pero sobre todo que te dé paz y armonía visual para mí es fundamental elegir un buen fondo de pantalla ya estás viendo también que tengo la pantalla totalmente limpia ahora te voy a hablar de cómo hacer esto pero para elegir un buen fondo de pantalla yo te recomiendo dos cosas en primer lugar podrías elegir uno de los fondos que te mencionaba que también te sirve de salvapantallas y que va acorde a ese salvapantallas y por tanto cuando lo eliges dentro de fondos de pantalla vas a ver que si bloqueas el Mac y lo desbloqueas como estás pudiendo ver en pantalla la transición es muy fluida, muy bonita y sinceramente transmite una paz increíble ahora bien si has llegado a este vídeo porque quieres personalizar un poco más todo esto lo que te recomiendo sería esa segunda acción que es que descargues la aplicación de ANS Plus para escritorio es una aplicación que uno se queda en la parte superior donde vas a poder clicar cuando quieras para en primer lugar elegir qué tipo de fondo de pantalla te suele gustar y que se cambie de forma automática porque no solo puedes elegir las categorías que te gustan de imágenes sino que también la frecuencia con la que quieres que se cambie ya bien sea de forma diaria, semanal o mensual yo precisamente lo que me gusta es o bien jugar entre diaria o bien jugar entre semanal, frecuentemente semanal algo también que tiene muy interesante es que tiene un histórico y vas a poder moverte a raíz de los fondos de pantalla que hayas tenido anteriormente y si hay uno que no te gusta sencillamente lo único que tienes que hacer es recargar hasta que das con uno que te gusta y seleccionar establecer yo como estás viendo tengo este fondo actualmente que es bastante bonito, bastante sencillo y sobre todo que a mí me transmite mucha paz visual por cierto, por si te lo estás preguntando la app de ANS Plus es totalmente gratuita bien, pasemos al tercer punto para tener un buen personalizado de tu Mac y sobre todo que siga siendo minimalista y es que podemos establecer widgets bien, para establecer widgets hasta entonces teníamos que clicar en la esquina superior derecha y se nos ponía en esa barra o en ese lateral todos los widgets pues bien, ahora podemos ponerlos a nuestro antojo a lo largo de la parte del escritorio por donde queramos y colocándolos donde queramos dentro de esos cuadritos que nos da de opción en función del tamaño y algo súper mega hiper interesante perdóname que lo diga así es que puedes establecer widgets de aplicaciones que ni siquiera tienes en el Mac pero que por contra sí tienes en tu iPhone y eso le da un punto muy funcional pero bien, ¿qué widget tengo yo? pues para tenerlo de una forma súper minimalista tengo actualmente muy poquitos widgets tengo en grande el que para mí es fundamental el del calendario es un widget que tengo sincronizado con mis cuentas y que me permite tener visualmente hablando una constante claridad acerca de cuáles son los siguientes eventos o acciones que tengo establecidas en el calendario también tengo el widget de recordatorios pero esta vez lo que hago es tener aquí la lista de vídeos o de ideas de vídeos de tal forma que cuando hago uno puedo directamente desde ahí marcarlo sin ni siquiera necesitar entrar a la propia aplicación y por contra si necesito añadir algo a esa lista clico directamente sobre el widget me lleva a la lista dentro de recordatorios y añado aquello que se me haya ocurrido o incluso como hago en muchas ocasiones a través del Apple Watch o a través del iPhone o incluso a través del HomePod se lo pido a mi asistente así y luego dos widgets que son más bien visuales por un lado el de batería me gusta tener una visión del estado de batería de los dispositivos que tengo conectados en ese momento principalmente lo consulto muchísimo unos minutos previos a irme al gimnasio para consultar que, valga la redundancia qué cantidad de batería tienen los auriculares y poder tomar la decisión consciente de unos minutos antes de irme al gimnasio poder cargarlo por cierto, aprovecho para recordaros que tenéis a activo la comunidad de Hero Hero donde estoy regalando un pedazo de iPad Air valorado en 769 euros hasta el 23 de diciembre así que si todavía no te has unido simplemente por unirte a Hero Hero que tienes el enlace en la descripción participas directamente en este pedazo de regalo que estoy haciendo de un iPad Air y sí, el regalo es absolutamente internacional y como estás viendo a la hora de hablar de widgets no te estorban en cuanto al color se refiere porque de hecho puedes entrar dentro de la aplicación de ajustes ir a Escritorio y Doc y vas a poder ver o elegir cómo quieres que se visualicen los widgets en cuanto a que se visualicen en una gama cromática es decir, que se vea constantemente los colores que se vea constantemente como apagado o que sea automático yo lo tengo en automático ¿y eso qué significa? pues que cuando tienes algo una ventana por ejemplo abierta en tu escritorio automáticamente se ve como una tonalidad de negros o grises y lo que hace es no distraerte del contenido pero oye, si eres una persona que o bien te gusta tenerlo siempre así y no en automático o bien te gusta por contra tenerlo siempre en color como si no tuvieses nada abierto en ese momento puedes seleccionar y elegir esta opción dentro de los ajustes y algo para mí fundamental que te podrás estar dando cuenta es que, wow tengo varios proyectos en marcha y por tanto tengo muchas cosas en el escritorio porque yo mientras tengo algo en marcha lo tengo en el escritorio y luego lo voy almacenando pero si te das cuenta siempre se oculta pues bien, eso nuevamente dentro de ajustes y dentro de escritorio y Doc vas a poder seleccionar la pestañita que se llama ocultar en escritorio y organizador visual de esta forma lo que haces es que cuando no tienes nada clicado automáticamente se esconde en todo lo que tienes en el escritorio pero por contra si clicas sobre el escritorio automáticamente vuelve a salir todo dentro de tu escritorio para que puedas utilizar las carpetas los archivos o aquello que tengas por en medio con suma facilidad vuelves a clicar en el escritorio y como por arte de magia se vuelve a ocultar todo esto es algo que yo hacía siempre pero que tenía que utilizar aplicaciones de terceros y por cierto hablando de aplicaciones de terceros hay una que utilizo siempre porque me ayuda a organizar las ventanas o las pestañas que tengo abiertas y poder mantener esa armonía visual de la que os hablo y sobre todo ese minimalismo digital bien esa aplicación se llama Mosaic es una aplicación que puedes encontrar o bien en internet o bien puedes descargarla desde la propia tienda de aplicaciones de Setup y que como ya os he hablado muchas veces yo utilizo frecuentemente por cierto tenéis también un enlace para poder probarla totalmente gratuita y oye pues si queréis probar a ver que tal esto de la tienda de aplicaciones yo más que recomendado pero tenéis un enlace para probarlo totalmente gratuito entre esas aplicaciones yo como te digo utilizo Mosaic es tan sencillo como cuando la tienes abierta que siempre porque la tengo configurada para que cuando enciendo el Mac se encienda esa aplicación bien lo que hace es que oye cuando vas a arrastrar cualquier pestaña o cualquier ventana si te fijas en la parte superior me salen varias opciones para organizarla pues bien la dejo caer digamos en la posición de como lo quiero ver y automáticamente lo voy organizando en función de lo que yo quiero incluso podría hacerlo de una forma manual porque si selecciono la opción de muchos cuadraditos se me despliega en grande y puedo elegir yo cuantos cuadraditos de mi escritorio quiero que ocupe creo que es algo súper útil pero sobre todo súper funcional y oye también dentro de Setup y por último te diría que también utilizo la aplicación de CleanMyMac que me ayuda a mantener limpio el ordenador por dentro pero también de archivos que muchas veces se me duplican incluso cuando los tengo en el escritorio entonces creo que al final utilizar aplicaciones como CleanMyMac que es la que yo recomiendo desde el día cero de este canal me ayuda muchísimo a tenerlo todo limpio ordenado pero también protegido porque dentro de tener las cosas en un minimalismo digital es fundamental también cuidarlo y sí es una aplicación que está dentro de Setup así que la puedes probar también gratuitamente y un apartado que puedes estar observando también que me parece que es fundamental y aquí mi recomendación es oye yo tengo el dock absolutamente con lo imprescindible con lo que utilizo prácticamente cada vez que utilizo el Mac para crear contenido de hecho soy un poco tiquismiqui y lo tengo inclusive ordenado un poquito por colores ¿por qué? porque como puedes estar viendo digamos a la izquierda tenemos aplicaciones de mensajería como podría ser FaceTime Mi Message Whatsapp y son aplicaciones que tienen una tonalidad de color verde luego tenemos también un bloque de aplicaciones de edición de vídeo que utilizo con suma frecuencia todos los días y que también en cierta medida siguen una especie de orden no sé qué palabra usar pero un orden de color en cualquier caso lo que siempre te recomiendo bajo mi humilde opinión es uno en los ajustes del dock tener el dock fijo a mí por lo más general me gusta tenerlo de forma fija también te diría que me gusta tenerlo en un tamaño bastante pequeñito porque al final con el ver visualmente el icono ya te ubicas en qué tipo de aplicaciones y dos que sí o sí tengas lo mínimo imprescindible porque al final luego a la hora de buscar cualquier aplicación o bien abres el launchpad y eliges la aplicación que quieras o bien usas el comando y espacio para poder buscar manualmente cualquier aplicación cualquier caso es mucho mejor hacerlo así porque son aplicaciones esporádicas que no tenerlas todas ocupando espacio bajo y que eso lo que hacen al final es distraerte un poco de tu objetivo que es ser productivo y sobre todo tener un gran minimalismo y tener personalizado y organizado tu Mac y sí no me quiero ir sin enseñarte cómo he personalizado mi MacBook pero por fuera te lo enseño como vas a ver también muy minimalista y sin abusar demasiado y no me quiero ir y no me quiero ir y como te he contado así es como tengo personalizado mi Mac por dentro pero también mi Mac por fuera por fuera sobre todo como ves muy sencillo sin abusar demasiado y sinceramente no sé cuánto duraré con estas pegatinas pero en cualquier caso era algo que me apetecía hacer desde que sí se lo voy a hacer a Javi y oye me apetició no tengo por qué negarlo y oye como digo era el momento de hacerlo tenía pegatinas que me apetecía poner y eso es lo que he hecho por cierto antes de irme te dejo por aquí un vídeo acerca de mi MacBook Pro que no tiene desperdicio y otro vídeo acerca de todo lo que tengo dentro de mi Mac que podéis sacar muchas ideas de muchas aplicaciones y sobre todo que veáis cómo las utilizo en mi día a día y ahora sí yo soy David y me despido chao 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 no sé por qué yo soy David pero chao 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 chao